La cadena CNN informa que altos funcionarios del Partido Demócrata no solamente están hablando de la posibilidad de Kamala Harris como reemplazo, sino que ya se habla de quién sería un VP en ese caso hipotético de que sea Kamala Harris. Y a esto le sumo que, por ejemplo, ayer en el evento del 4 de julio ya estuvo presente cuando se supone que la tradición dicta estaría con bomberos en un evento aparte, es decir, le cambiaron la agenda. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo ve usted? Está moviéndose todo muy, muy rápido. Es un hecho que si algo le pasa al presidente ahora o en la reelección, la vicepresidenta es la que toma el mando. Entonces yo creo que es sabio que Kamala Harris está hablando con los medios y esté yendo a los eventos porque el ticket es Biden-Harris y lo que han hecho lo han hecho juntos de manera simbólica en la presidencia. Entonces es bueno que estén eventos como el 4 de julio, no es la tradición, pero parece que va a estar más en rallies y todo para mostrar Kamala Harris que ella también podría ser una buena presidenta y demostrar que tiene experiencia y conocimiento. Entonces si Biden decidiera no correr a la presidencia otra vez, no estar en la campaña, lo tradicional, digamos, la siguiente sería Harris por tener la experiencia en la Casa Blanca, por ser parte de la campaña, porque podría usar los fondos que se le dieron a la campaña, los puede utilizar ella. Si fuera un tercer candidato, esos fondos serían más difícil ocuparlos. Entonces si no solamente Kamala Harris podría usar los logros de la administración Biden-Harris, sino también alejarse, por ejemplo, de temáticas polémicas como Israel y traer el voto joven, el voto femenino, el voto de minorías, hablar mucho de los temas de salud reproductiva, lo cual sería positivo y abriría entonces un nuevo puesto para un nuevo vicepresidente que se podría hablar ahora de algunos de los exgobernadores o gobernadores en curso que son populares y que son también muy buenos hablando, haciendo campaña y que podrían atacar efectivamente. Amén.